La Dirección de Turismo de Jalpan de Serra, a cargo de Juan Pablo Rosales, está buscando aprovechar los recursos de gestión que en la anterior administración de la Dirección de Turismo no se hizo, luego de que por parte de la Secretaría de Turismo del Estado, hacía ya varios meses, se les habían entregado al municipio al menos 10 bicicletas, sin embargo, estas estaban guardadas, esperando se generara una forma de poder ser usadas por los turistas que llegaran a visitar la zona. Según Juan Pablo Rosales, nuevo encargado de la Dirección de Turismo del municipio de Jalpan de Serra, se les estará dando uso, donde por lo pronto se están generando dos rutas que serán las indicadas para realizar visiturismo y poder aprovechar este recurso. Las bicicletas estarán siendo administradas por los guías de turistas certificados que ofrecen los recorridos, y ellos serán los que guiarán a los turistas por estas rutas, pasando por lugares naturales de la cabecera municipal, como es la Presa de Jalpan, el Río Adentro, el Río Jalpan y otros lugares que seguro dejarán impresionados a los visitantes que renten este servicio. El costo será únicamente de recuperación para darles mantenimiento y se les dotará de cascos y rodilleras para su seguridad, informó para Noticias RTQ, Pedro Sierra.